qué tal chavales aquí les traigo la lista de los posibles sustitutos por la pérdida de kylian mbappé ya que real madrid cuenta con 200 millones para fichar y tiene que reforzarse sé que el madridismo no está de ánimos ahorita ni tiene ilusión de ningún tipo de fichaje porque los dos fichajes más importantes kylian mbappé y haram ya están fichados antes de empezar no olviden suscribirse eso me ayuda mucho empecemos vamos a empezar esta lista con rafael leao de portugal el militar hace milán tiene 22 años hizo 11 goles y 10 asistencia y fue declarado el mvp de la serie continuamos con darwin núñez de 22 años uruguayo juega en el benfica hizo esta temporada 34 goles y 4 asistencia un jugador polivalente le ha interesado mucho últimamente al real madrid atlético madrid también está atrás de él él acaba de rechazar 70 millones al machete united porque machete united no participa en champions y él exige un club que participe en champions y este sí ha sonado bastante esta semana tanto para el valle de miunes como para el real madrid es christopher lukuncum de origen francés 24 años 20 goles 15 asistencia fue declarado el lunes como el mejor jugador de la bunderliga y está muy 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 sonante en muchos lados ese jugador ahora viene el robert lewandowski 33 años de edad 50 goles marcó en la bunderliga de esos 52 le marcó 35 y los otros dividió entre la copa alemana y la champions un jugador nato un goleador nato y en realidad estos son los jugadores que les puse los que más están sonando en la órbita del real madrid saque a sané y a salas porque liverpool no nos va a venderlo está en plena renovación actualmente y no van a salir realmente no van a salir bueno espero que les haya gustado no les voy a suscribirse chao chao